Yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es un... Cosmopolitan Hoy te muestro en este video lo fácil que es prepararlo, lo pueden hacer todo mundo, así que a darle Lo primero que necesitamos saber es cuáles son los ingredientes Necesitamos bolca cítrico Triple sec Jugo de arándanos Y jugo de lima o de limón verde Vamos a agregar en nuestra coctelera una onza y media de nuestro vodka cítrico Media onza de triple sec Media onza de jugo de limón Y una onza de jugo de arándanos o cranberry juice Ahora agregamos hielo a la coctelera Agregamos nuestra mezcla Y ahora vamos a agitar Vamos a servir en una copa cupé o tipo coctel Nos vamos a auxiliar con un colador de gusanillo para que los hielos no pasen Y con un colador de malla para poder servir lo más puro posible el líquido El coctel ya está listo, ahora solo falta decorarlo Para eso vamos a utilizar cáscara de limón Tenemos nuestra cáscara Y vamos a hacer los siguientes cortes sencillos Solo quitamos los bordes que están un poco rústicos Hacemos acá un corte Y nos quedará así Ahora un medio Acolchamos un poco Y ahora lo vamos a colocar en el borde de nuestra copa Así es que como te puedes dar cuenta No es nada del otro mundo Simplemente consigue los ingredientes Sigue los pasos Y estarás detonándote un cosmopolitan